¡Alfa Maestro! Dueña de este suelo, para amarte crecí, cantando al bravo pueblo, soy jardín de enseñanzas, música que inspira al llanero, al caraván compañero, de mi tierra soy la voz. Soy la arense, soy la costa y la tonana, su chelga el cielo que embellece la sabana, soy Yuya Cezca que rocía los esteros, soy el poeta lucero de la mañana, soy Oriente, el galerón gotas del alma, soy merideña, hasta ahí lejos Sierra Nevada, soy de los médanos en tierras balconianas, yo soy Calizo y soy la Gaita Zuliana. Yo soy la musa inspiradora de este pueblo, soy el sendero donde brilla la esperanza, soy la mañana donde despiertan los sueños, soy el poseo de respeto y tolerancia, yo soy la luz que se aparece en el camino, soy la bandera de los colores de mi pato, yo soy quien ríe, canta, lucha en este suelo, soy alegría y juventud. ¡Venézulano! Muchas gracias.